Te quiero pero tengo miedo a llegar a pensar que te alejes de mi Ella sabe que salgo contigo y me duele tanto verla sufrir No puedo y tampoco aguanto ese sentimiento que siento por ti Pero a las dos las quiero y solo contigo soy mas feliz He pensado mucho en nosotros y la verdad no esta bien Tu tienes marido yo tengo mujer y ellos tienen que entender Que nos conocimos hace poco ella casi ya no la toco Como te acaricio a ti mujer y ellos tienen que entender Deben de entender que me la paso bien contigo Las salidas por las noches vueltas en el coche y mas En la habitación te alocas me pides mas Me dices que te gusta que no quieres dejar de verme jamas Dime como quieres que te expliques que haces que te necesite Cada día cada noche mas Te llamo por las mañanas para saludar Quiero despertar contigo ya no aguanto mas Yo no se lo que me pasa cada vez que estoy contigo Si tu aroma lo persigo en cada despertar Mirando para el cielo las estrellas y el mar Le digo al corazón esta bien que te quiera te tengo que olvidar He pensado mucho en nosotros y la verdad no esta bien Tu tienes marido yo tengo mujer y ellos tienen que entender Que nos conocimos hace poco ella casi ya no la toco Como te acaricio a ti mujer y ellos tienen que entender Con ella no me la paso bien no me gusta pelear Y espero que me mandes mensaje al celular Y encontrar cualquier pretexto para irte a buscar Tu si me entiendes bien tu me sabes escuchar Pero no, no se porque pasa esto Las amo a las dos Y no me importa el resto Necesito de tu amor Y se que no esta bien y no lo debo de hacer Porque tu eres la mejor En todo lo anterior lo debes de saber He pensado mucho en nosotros Y la verdad no esta bien Tu tienes marido yo tengo mujer y ellos tienen que entender Que nos conocimos hace poco ella casi ya no la toco Como te acaricio a ti mujer y ellos tienen que entender He pensado mucho en nosotros y la verdad no esta bien Tu tienes marido yo tengo mujer y ellos tienen que entender Y porque lo nuestro no pudo ser Tenemos que entender que con los sentimientos de las personas No se juega y nos ganó el deseo y la tentación De poder estar juntos He pensado mucho en nosotros y la verdad no esta bien Tu tienes marido yo tengo mujer Y ellos tienen que entender Que nos conocimos hace poco Ella casi ya no la toco Como te acaricio a ti mujer Ellos deben de entender